La Gasolinera Poza Rica presenta Por los lugares que nos vienen atrás, pero siempre cuando ir al güero real les de la oportunidad Yo pienso que a Omar Bravo le dolió la salida, la ida del Chicharito a Inglaterra Pura garra nichoacana, gracias por ese triunfo de Monaria Los goles que salieron a rifársela Lástima que se llevaron un buen jugador el Chicharito Hernández No, pues Chicharito mucha suerte allí en Inglaterra y pues te vamos a extrañar mucho Pues fue una derrota dolorosa Para el equipo, la afición Pero yo pienso que la gente debe apoyar En las buenas y en las malas, sobre todo en las malas Y no abuchear al equipo Que así como estuvieron con el equipo Cuando tuvo ocho triunfos seguidos Deberían de apoyar ahorita que perdimos Pero pues vamos en primer lugar De todos modos De todas maneras contenta porque ya le ganaron a la América Con esto es suficiente Un saludo a mi familia de Orizaba, Veracruz La familia Moranchel, a mi hijo Cristian A mi esposa Ana Lilia Y a mi hija Ileán, saludos Arriba las chivas Y arriba el América Este es un saludo Para el señor Vergara Así como venden nuestros jugadores No queremos ser burla como en esta noche Que nos ganamos con que el tenga dinero Si nosotros venimos a pasar Vergüenzas con cada equipillo que viene A ganarnos, señor Vergara Tenga vergüenza, no venden nuestros jugadores Y si va a venderlos, traiga buenos De buena calidad y no nos meta Puras reservas Un saludo de su amigo Gonzalo Baldovinos No sea No le digo lo que es, señor Vergara Abajo las chivas Van a perder contra el Atlas Son bien malas Gasolinera Poza Rica Presento Gasolinera Poza Rica